Dios les bendiga, voy a leer Jeremías capítulo 11, el versículo 21, Jeremías 11, 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová a los de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Está diciendo el Señor que no va a dejar ni un remanente del pueblo de Anatot, pero Anatot tiene una cosa interesante, es un pueblo. Oigan en Jeremías capítulo 1, el versículo 1, Jeremías 1, 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Ircías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Era un pueblo en Benjamín que se llamaba Anatot. Y de ahí era Jeremías. Jeremías 1, jueces 3.31, jueces 3.31, aquí va a aparecer esa palabra de nuevo, jueces 3.31. Después de él fue Samgar, hijo de Anatot, esa palabra Anatot, es la misma raíz de la palabra Anatot. Después de él fue Samgar, hijo de Anatot, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Anat era el padre de Samgar, uno de los jueces más grandes en la historia de Israel. Segunda de Samuel 23.27. Segunda de Samuel 23.27. Estos son los grandes valientes de David. Oigan cómo se llama uno de ellos. Abieser Anatotita. Abieser Anatotita. Nebunay Husatita. Había otro hombre llamado Abieser que era también de Anatot. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, declarate hoy, Señor, con tu palabra en poder y en unción, para que tu pueblo pueda hacer lo que tú le has pedido. Haz lo que solo tú puedes hacer en Cristo Jesús. Amén. Anatot. Tres hijos de Anatot. Jeremías. Jeremías. Javier Ser. Y Zangar. El padre de Zangar se llama Anat. Jeremías y Javier Ser son de un pueblo que se llama Anatot. La palabra Anatot significa verdad o respuesta. Verdad o respuesta. La respuesta. Tres hijos de la respuesta. Jeremías. El gran profeta que tenemos en el libro de Jeremías. De él. Jeremías. Y, por supuesto. Jeremías. 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 tener la respuesta los hombres que tienen las mujeres que tienen una respuesta en su corazón no hablando de cualquier respuesta la respuesta que viene de Dios Jeremías el profeta que cuando lo consultaban aunque fuera duro su palabra la daba como la respuesta que viene del trono de Dios la respuesta debe de estar en el corazón de los que aman al Señor que cuando alguien toque a tu puerta como tocaban a la puerta de Jeremías que puedas decir la verdad la respuesta la respuesta que tu primo tu prima tu tío tu abuela tus hermanos que vienen a buscarte que saben a las dos de la mañana que tienen una gran necesidad que Jeremías tenía la respuesta Dios bendiga a los que oran en los diferentes lugares en los países en las iglesias conozco a muchos una iglesia en particular en Nicaragua que constantemente ora por mí parece ser que ellos siempre tienen la respuesta hombres y mujeres de oración que no son de gran escándalo ni de gran drama pero tienen respuesta en su corazón los hijos de Anato deben de tener respuesta en su corazón cuando tus hijos andan golpeados y andan corriendo en las calles que haya una aseguranza en tu espíritu de que tú tienes la respuesta no hablando tu respuesta como padre de lo que quieres de ellos pero la respuesta del padre celestial que cuando digan cómo me libro de las drogas cómo le hago para salir de relaciones ilícitas que hago con mi vida que haya una respuesta y no que no que sea algo que leíste en algún libro sino algo que nace del corazón de tu relación con Dios te necesitamos hijos de Anato hijos de la respuesta a veces las palabras de Jeremías lo llevaron a lágrimas a veces lo tiraban en el pozo cenagoso a él se le llama el profeta llorón es él el que escribe un libro que se llama lamentaciones cuatro capítulos de puro llanto en su corazón porque a veces la respuesta es dura y la gente la rechaza no estoy hablando de cuando tú eres duro tienes una mala personalidad pero estoy hablando de que Dios trae compasión porque el mismo hombre que les hablaba tan duro lloraba por sus almas que Dios nos dé Anato hijos de la respuesta en este tiempo el mundo se está perdiendo Cristo viene pronto las iglesias están acongojadas por cosas que no deben estar acongojadas corremos por el lado político o nos metemos en lugares donde Dios no nos ha pedido buscamos doctrinas falsas y estamos buscando entretenimiento parece ser que nuestros prevegadores son más cómicos que hombres de Dios o mujeres de Dios parece ser que queremos ser más payasos que búsqueda y no estoy hablando de que no tengas buen humor trato yo de no hacer las cosas tan serias pero tiene que ser porque no es un chiste el que cambia el corazón del hombre es la palabra profunda del Señor que redargulle de pecado esa es la respuesta la Biblia dice que el mundo está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios manifiesta a los hijos de Dios o Dios en Nicaragua manifiesta a los hijos de Dios en Monterrey manifiesta a los hijos de Dios en Los Ángeles manifiesta a los hijos de Dios en Phoenix en Arizona oh Dios mío ve hasta Panamá y haz que los hijos de Dios se manifiesten que haya respuesta en esos lugares de tal manera que aunque esté oscuro todo el panorama de ese lugar económico físico emocional que haya respuesta y que sepan que cuando se acercan a un hijo de la respuesta va a haber respuesta Sangar nos da una figura nueva o diferente acerca de la de ser un hijo de la respuesta su padre se llamaba respuesta Sangar nos enseña lo que es ser enfrentar a los enemigos él en una sola batalla mató él solo a 600 que fue lo que Sangar enseñó no tengas miedo de pelear la batalla aunque tú seas el solitario si Dios te ha dado la respuesta y eres un hijo de respuesta a veces te vas a tener que parar solo sin que nadie esté a tu lado pero varón que estás luchando por tu iglesia mujer que estás en ese lugar pastor que estás batallando de esa manera aunque estés parado solo Dios te va a dar la victoria porque Sangar trajo victoria y Dios le dio victoria contra 600 cuando todos los israelitas habían huido igual que Eleazar otro hombre del de segunda de Samuel 23 que se paró en un lugar y mató a más de mil enemigos él solo igual que Sansón que mató a más de mil filisteos él solo Dios nos dé hombres y mujeres que cuando tengan la respuesta pueden pararse en la roca y no tambalearse porque no soy popular o porque a nadie le caigo bien o porque soy un problema para lo que estamos haciendo en este lugar o por sea lo que sea como Sangar que sepas romper brecha tú mismo aunque estés parado solo en la roca Sangar dice la biblia en los días de Sangar en el capítulo 5 en los días de Sangar todos caminaban por caminos torcidos pero él no lo hizo no tuerzas el camino tratando de evitar esto no voy a hablar de este tema dice un predicador porque mucha gente se ofende no voy a hablar de este tema de las finanzas o del diezmo porque mucha gente se ofende no voy a hablar de este tema de la inmoralidad porque mucha gente se ofende y se vuelve tu camino torcido pero la biblia dice que el camino del señor es derecho no hay doblez si eres un hijo de la respuesta tu camino va a ser derecho no torcido no inventado no son brechas ni veredas es angosto pero es el camino del señor el bieser nos enseña otra cosa otro hijo de la respuesta el bieser se vuelve el valiente uno de los treinta mejores soldados de israel oigan esto uno de los mejores profetas de todo israel uno de los mejores jueces de todo israel y uno de los mejores soldados de todo israel el bieser tres hombres hijos de la respuesta si dios te da respuesta si te hace un hijo de anator serás grande en el poder del señor serás grande en lo que dios te ponga a ser si dios te pone a ser diácono serás un buen diácono si dios te pone a ser maestro serás un gran maestro si dios te pone a ser abogado dios te va a dar la sabiduría para ser abogado pero ten en tu corazón quien es la respuesta la biblia dice esto cristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida cuando él dijo yo soy la verdad él estaba diciendo yo soy la respuesta yo soy la respuesta para el huérfano que no tiene que comer pero yo soy el que lo alimento yo soy la respuesta para el padre que no tiene respuesta yo soy la verdad para él dios tiene que cristo es la respuesta para todo es más hay ministerios entiernos que se llaman cristo es la respuesta hijos de anator la respuesta que dios bendiga aquellos que sirven de esa manera sabiendo que el mundo tiene sus propias respuestas pero los lleva porque hay caminos que al hombre le parecen correctos pero su final es de muerte hay encrucijadas y callejones sin salida en los lugares filosóficos y en las falsas doctrinas en las ideas intelectuales y lo que tiene que ver con el humanismo o ellos no tienen respuesta pero hay una respuesta del cielo y el cordero de dios que quita el pecado del mundo dijo jugar el bautista señalamos al que es la respuesta para todos somos hijos de anatom o pero debo de darles algo negativo en jeremías cuando leí dice que dios los castigó y que los iba a matar jeremías 11 dijo voy a eliminar a toda esa gente que vive en anator porque cuando tenían que tener respuesta más bien enfrentaban la respuesta esos hijos de anatom los que eran compañeros de jeremías y familiares de jeremías quisieron matar a jeremías porque estaba dando la verdad el señor dijo esto no solamente son hijos de anatom que deberían de tener la respuesta sino que también querían detener la respuesta detenerla pelearla matarla o que dios no nos dé que nos dé la habilidad de no encontrarnos peleando contra el señor si tú has decidido ser un hijo del diablo por lo menos no te enfrentes con el señor si tú has decidido ser liberal y libertino por lo menos por lo menos no te enfrentes con aquellos que andan en santidad buscando al señor si tú has decidido rechazar las profundidades de la grandeza del señor y quieres vivir una vida cristiana barata por lo menos no no te enfrentes con el señor en las grandes batallas sabes quién es lo que enfrentaron al señor lo enfrentaron los que supuestamente llevaban su nombre el sumo sacerdote que debía de haber adorado a sus pies los líderes y profetas que deberían de haber señalado hacia cristo ellos fueron sus más enemigos más acérrimos no te encuentres como alguien que pelea contra la verdad encuéntrate en la verdad varón y mujer de dios y vuélvete un hijo de la verdad dios te hará grande en aquello que él te ha llamado a hacer bendiciones a la verdad y a y a